Palabras diarias de Dios Si crees que uno alcanza la madurez en la vida solamente porque es capaz de poner la verdad en práctica y soportar, significa que sigues sin comprender el verdadero sentido de la vida ni el propósito de Dios al perfeccionar al hombre. Un día, cuando estés en las iglesias religiosas, entre miembros de la iglesia del arrepentimiento o la iglesia de la vida, encontrarás a muchos devotos cuyas oraciones contienen visiones y que se sienten tocados y tienen palabras que los guían en su búsqueda de vida. Y lo que es más, en muchos asuntos, son capaces de soportar y renunciar a sí mismos y no ser guiados por la carne. En ese momento, no serás capaz de ver la diferencia. Creerás que todo lo que hacen es correcto, que es la expresión natural de la vida y que es una pena que crean en el nombre equivocado. ¿No son necias tales creencias? ¿Por qué se dice que muchas personas no tienen vida? Porque no conocen a Dios y por ello se dice que no tienen a Dios en su corazón y que no tienen vida. Si tu creencia en Dios ha alcanzado un punto en el que eres capaz de conocer completamente los hechos de Dios, su realidad y cada fase de su obra, entonces posees la verdad. Si desconoces la obra y el carácter de Dios, tu experiencia sigue siendo carente. La forma en que Jesús llevó a cabo aquella etapa de su obra. ¿Cómo se está realizando esta fase? ¿Cómo hizo Dios su obra en la era de la gracia? ¿Qué obra se hizo? ¿Cuál se está haciendo en esta fase? Si no posees un conocimiento profundo de estas cosas, jamás te sentirás firme ni seguro. Si tras un periodo de experiencia, eres capaz de conocer la obra hecha por Dios y cada etapa de su obra, y posees un conocimiento concienzudo de los objetivos de Dios al expresar su palabra, y de por qué tantas palabras que Él pronunció no se han cumplido, Entonces, puedes perseguir con valentía el camino que tienes por delante, sin guardarte nada, libre de preocupación y refinamiento. Deberíais ver lo que Dios usa para realizar gran parte de su obra. Usa las palabras que pronuncia, refina al hombre y transforma sus nociones por medio de muchas clases de palabras. Todo el sufrimiento que habéis soportado, todo el refinamiento que habéis experimentado, el trato que habéis aceptado en vuestro interior, el esclarecimiento que habéis vivido, todo ello se ha logrado mediante el uso de las palabras pronunciadas por Dios. Las palabras de Dios son profundamente misteriosas, y además pueden tocar el corazón del hombre, revelar cosas que existen en lo profundo de su corazón, hacerle saber cosas que ocurrieron en el pasado, y permitirle ver el futuro. Así, el hombre soporta el sufrimiento por las palabras de Dios, y éstas lo perfeccionan. Sólo entonces sigue el hombre a Dios. Lo que el hombre debería hacer en esta etapa, es aceptar las palabras de Dios, e independientemente de que sea perfeccionado o refinado, la clave está en las palabras de Dios. Esta es la obra de Dios, y también es la visión que el hombre debería conocer hoy. ¡Gracias por ver el video!